Vamos a comenzar entonces haciendo acá una reflexión con esta frase que nos dejó Henry Ford. Para los que no lo conocen, es el fundador de la empresa automotriz Ford, de los vehículos. Él es el padre de la producción en serie o en línea de vehículos, es decir, producción masiva de vehículos, pero él lo pudo lograr solamente de una manera y fue conociendo perfectamente cómo tenía que ejecutar su proceso y sabiendo paso a paso qué cosa seguía luego de la otra y todo con excelente calidad. Entonces Henry Ford nos dice que la calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. A mí me encantó esta frase porque toca las fibras, es decir, la calidad no es una moda, la calidad no es un requisito. Esto tiene que ser algo innato, algo que tengamos en nuestra conciencia, en nuestro ADN a la hora de estar en nuestro quehacer diario, en nuestro negocio, en nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, habiendo hecho esta reflexión, yo quisiera, para que empecemos a interactuar, porque aquí, bueno, voy a poner los requisitos de esta charla y es que no voy a hablar yo sola. Va a haber momentos en los que vamos a interactuar y pues este es uno de ellos y quisiera que en el chat, por favor, me compartas si te identificas con esta frase y si te identificas con ella quiero que me pongas un hashtag soy calidad y si no te identificas, ¿por qué? Libremente. Voy a ir por acá a ver qué participaciones tenemos. Todavía no tenemos. La frase es, la calidad significa ser lo correcto cuando nadie está mirando. Entonces, por aquí tenemos Mónica, se identifica con ella, soy calidad. El hashtag es soy calidad. Bien, Angie, muchísimas gracias. Bueno, estamos muy tímidos, vamos a estar muy participativos porque esta construcción no quiero que sea simplemente unidireccional en el que yo les esté dando una cantidad de información y probablemente ni tengamos conciencia de lo que les estoy contando, pero si hacemos esta construcción junta, conjunta, de verdad que va a cumplir su objetivo y es empezar a mover esas fibras. Es que hay 10 segundos de diferencia entre el video y lo que estamos grabando y el video, entonces por eso a veces se mueran un poquitito en contestar. Ok, gracias Carlos y acá están ya están llegando los comentarios, totalmente de acuerdo. José Villano dice, soy calidad, muy bien. Depósito de drogas dice, la calidad es también el servicio al cliente, soy calidad. Muchas gracias por compartir. Ahí sigamos compartiendo, entonces, ¿qué sentimos con esto? Bueno, volvamos por aquí a la presentación. Gracias. Muy bien, entonces, actualmente las empresas se les ha vuelto un desafío enorme poder conseguir tener la atención y el mantenimiento de sus clientes. ¿Esto por qué? Porque estamos en un mundo ya globalizado, un mercado supremamente competitivo en el que nuestros productos y servicios tienen que ser diferentes. Deben de marcar la diferencia para que un cliente quiera ir a mi servicio, a mi establecimiento, a comprar. Eso es así de sencillo. Y en el sector farmacéutico, esto sí que es relevante, tener ese factor diferenciador. Y eso, ¿cómo lo logro? Pues diseñando estrategias diferenciadoras, ¿cierto? Entonces, acá, con esta reflexión, quiero que empecemos a mirar normativamente nosotros cómo estamos en relación al tema de calidad. Y, pues, el sector salud exige altísimos estándares de calidad y lo podemos ver aquí consagrado en la ley 100, que es nuestra ley marco en nuestro sistema integral de seguridad social, donde uno de sus sistemas es el de, el sistema general de la seguridad social en salud, donde esta ley, en nuestro artículo 153, nos dice y pone de manera muy relevante la importancia del componente de calidad. Así mismo, en nuestra política farmacéutica nacional, nosotros acá en Colombia ya hemos tenido dos políticas farmacéuticas, una en el 2003, que sentó muy buenas bases conceptuales para el desarrollo de, justamente en el tema de calidad de los servicios farmacéuticos, pero no se cumplieron los objetivos. Ya ahora, pues, terminó hace poco el segundo diseño de esta política farmacéutica nacional que la tenemos consagrada en el COMP 155 y esa política también en su diagnóstico que hizo para ser formulada resaltó, en su diagnóstico resaltó dos problemas muy grandes y es la falta de calidad en la atención en salud y la inequidad en el acceso a los, a los medicamentos. Entonces, dicho esto, la política centra su objetivo en este que les tengo acá en la presentación y es en el de contribuir a los resultados en salud a la población a través del acceso equitativo de medicamentos con prestación y aquí estamos nosotros con prestación de servicios farmacéuticos de calidad. Entonces, miren que nosotros tenemos un compromiso social y técnico muy importante, muy relevante, porque desde las políticas públicas que tenemos ya nos mandaron, ya nos hicieron este mandato. También, siguiendo la línea de lo macro a lo específico, tenemos nuestra resolución 1403 de 2007, que ustedes ya la conocen, me imagino que ampliamente, que nos dan los lineamientos de gestión de nuestros servicios de establecimientos farmacéuticos. Esta resolución nos da estos lineamientos, aquí están como un paso a paso muy macro, que finalmente nos lleva a un mejoramiento continuo de nuestro establecimiento. Ya les voy a decir por qué es tan importante el mejoramiento continuo, que es objeto de esta chancla. Entonces, esta resolución en su artículo cuarto, el capítulo cuarto, artículo 17, nos define qué es un sistema de gestión de calidad. ¿Qué nos va a permitir este sistema de gestión de calidad? Entregar un servicio con calidad, con satisfacción social a todas las partes interesadas. ¿Quiénes son esas partes interesadas? Nuestros clientes, proveedores, socios estratégicos, todas esas partes interesadas, en donde se resalta el enfoque por proceso. Ya, ahorita vamos a ver qué es eso de manera muy concisa. De pronto, para algunos, el concepto puede estar ya muy, puede ser familiar, para otros no mucho. Lo voy a tocar de manera muy sencilla para que lo podamos entender. Bien, entonces, acá otro momento de interacción. Habiéndoles yo presentado esta normativa, esta conceptualización, quisiera saber qué herramientas empresariales conocen ustedes para el trabajo diario que les ayude a organizar su trabajo en sus establecimientos. Voy a dejar de compartir acá un momento. Para poderlos leer. ¿Nos recuerda la pregunta, doctora? Claro que sí. Y es que herramientas empresariales conoces o usas en tu trabajo diario que ayuden o permitan organizar mejor el trabajo en sus establecimientos farmacéuticos. Yo creo que más de uno me va a decir, no, no les voy a contar. Ya les iba a dar pistas. Listo. Aquí tenemos lo correcto para demostrar. Bueno, acá, Club del Trujista, farmacista de calidad, obviamente. Las 5 S. Muy bien, José. Estamos, el señor se oye muy maluca. Ay, sí, ya les pedí que me hicieran silencio. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Les voy a recordar acá la pregunta y es ¿qué herramientas empresariales conoces o utilizas para el trabajo diario que ayuden a organizar el trabajo al interior de su organización? Sí, está un poquito trazada aquí la... ¿Es una o están tímidas? ¿O no tienen herramientas aún? Cuéntenos entonces que no tienen herramientas. Claro. Habemos 154 aquí conectados. Dice Carlos, muy bien, buen manejo de la comunicación, servicio al cliente. Livia dice que está de acuerdo. Livia, contanos qué herramientas utilizas. Sistematización de algunos procesos. Farmatízate. Excelente. Muy bien, entonces, yo les voy a contar cuál es la propuesta que tenemos para... Nos cuenta Dana, llevar un control y registro diario. Farmatízate. Excelente. Entonces, venga, yo les cuento cuál es mi propuesta. No la mía, mentiras. No es la mía. Es lo que se sugiere utilizar para lograr esa calidad anhelada y para quitarle el susto a don Pedro, como nos contaba ahora Carlos. Y son las normas ISO. Las normas ISO son unas normas que son de estándares internacionales de calidad que nos permiten ordenar la gestión en una empresa. Sí, es supremamente sencillo. Esta Organización Internacional de Estandarización o de Normalización, ISO, acá está en inglés, tiene su operación en Ginebra. Desde el año 1947 viene generando todas esas normas para los diferentes sectores productivos, en el que los países los adoptan y los implementan en estos sectores para poder desarrollar sus procesos con calidad. En Colombia tenemos a LICONTEC, que es esta organización que representa a la ISO en nuestro país. que hace LICONTEC, generar esa normativa específica para cada sector en nuestro país, valga la redundancia. Por ejemplo, en el área de producción de medicamentos, tenemos la ISO 17025 con las buenas prácticas de laboratorio, en las que deben de cumplir unos estándares de calidad, que en este momento inclusive para ellos es obligatorio cumplir. Sin embargo, para nosotros en este momento no es obligatorio, ¿sí? Con la resolución 1403 es que sí nos da todo el marco teórico para nosotros implementar un modelo de gestión en el servicio farmacéutico, pero necesitamos esa llave que nos permita operativizar y hacer que la calidad en mi servicio funcione. ¿Cómo lo hago? Haciendo esa llave entre la resolución 1403 y lo que tenemos por propuesta con el sistema de gestión de calidad que está documentado en la ISO 9001 de 2015. ¿Cuál es el enfoque de esta norma? La satisfacción del cliente. Tanto interno como externo. Chicos, si ustedes cogen esta norma, el cliente, la palabra cliente, satisfacción del cliente se repite miles de veces, porque él es el que nos da la pauta para yo saber qué tengo que desarrollar al interior de mi organización. Como dice el dicho, el cliente siempre tiene la razón en términos de cuando nos manifiesta sus necesidades, sus anhelos. Entonces, tenemos que tener un oído así de grande y escuchar a nuestro cliente. Pero, ¿cómo hago para escucharlo y operativizar luego eso en resultados para mi negocio? Con esta estrategia de las normas ISO. Entonces, la norma ISO 9001 nos plantea como el corazón para poder lograr esa calidad tan anhelada o lo que estamos buscando es de proponer un modelo de gestión por procesos. ¿Qué es un proceso aquí en términos muy generales? Son ese conjunto de actividades que se interrelacionan, ¿cierto? Para generar un producto o servicio. Entonces, lo que les decía ahora, tenemos la voz del cliente con unos requisitos, entra y se empiezan a ejecutar todas esas actividades que están engranadas una con otra, empiezo a ejecutar, hago el proceso, lo mido, verifico que sí funciona y luego genero las acciones de mejora continua para que mi proceso cada día sea mejor. ¿Qué tengo después de haber cumplido este ciclo PHBA? Que no lo puedo enredar. Planeación, hacer, verificación y actuar. Voy a tener un producto y servicio y voy a tener una satisfacción de mis clientes. Esto es muy sencillo. Y yo puedo tener este, este mapita, así varios en mi organización. Un proceso me genera una salida, esa salida para mí luego va a ser una entrada, la salida de lo que yo haga va a ser la entrada para otro proceso. Entonces, vámonos al servicio farmacéutico. Sí, que aquí lo tenemos enmarcados en procesos de realización. Tenemos los procesos generales y especiales del servicio farmacéutico. Entonces, esos procesos generales vamos a citar desde el inicio. De acuerdo a la cadena de abastecimiento tenemos selección, adquisición. Entonces, vamos recordando. Entonces, si yo tengo un buen proceso, que ya sabemos que es un buen proceso de selección, ¿de qué? De los productos que yo voy a comercializar en mi establecimiento y con ello una buena evaluación de proveedores y demás, entonces voy a poder hacer unas muy buenas compras. Ahí voy con el proceso de adquisición. Sí compré lo que necesitaba con la calidad requerida. Entonces, ya luego voy a poder tener un stock. ¿En dónde? En mi inventario. Entonces, ¿qué proceso sigue? El almacenamiento. Si tengo un adecuado proceso de almacenamiento, ¿qué voy a poder tener con ello? Medicamentos bien almacenados, bien conservados, sin ningún vencimiento, sin ningún deterioro. Por lo tanto, mi proceso de dispensación, que es el que le sigue, entonces va a ser seguro, va a ser de calidad. Voy a entregar productos de calidad, valga la redundancia, a mis clientes. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final? Cliente satisfecho con un producto de calidad y unido a eso, la parte de información. Que eso sí ya pues es dependiendo de esa persona que tengamos allá atendiendo en el establecimiento. Porque pues ustedes saben, tenemos varios de ustedes expendedores de drogas, tenemos regentes químicos, farmacéuticos, cada uno tiene un rol frente a ese proceso de dispensación. Ay, no me voy a meter pues ahora que no es objeto de esta charla. Acá yo les muestro un ejemplo de lo que sería un modelo de gestión por procesos en un servicio farmacéutico basado en atención primaria en salud. Esto podría ser otro tema de charla aquí para que nos entretengamos. ¿Qué es lo que les comenté ahorita? Las entradas, hay unos procesos internos que se interrelacionan unos con otros y tenemos una salida que es la entrega de unos medicamentos, la entrega de un servicio de salud. Nosotros no vendemos medicamentos, nosotros prestamos un servicio de salud. Eso nos tiene que empezar a quedar muy claro y debe ser con calidad. ¿Cómo lo logro? Con personas formadas, con una infraestructura adecuada, con unos procesos adecuadamente montados. Entonces acá, otro punto de interacción. Habiéndoles contado estos elementos sobre calidad, yo quisiera que ustedes me contestaran. Quiero conocer, quiero que me digas por qué es importante un sistema de gestión de calidad en un establecimiento farmacéutico. Quiero conocer qué, de estos minutos que llevamos de charla, qué te ha hecho concluir, por qué es importante un sistema de gestión de calidad. Voy a esperar un ratico, no voy a quitar la pantalla todavía porque sé que tenemos aquí un retrasito en la transmisión en YouTube. Vámonos para allá, voy a dejar de compartir para leerlos. ¿Cuáles serían los horarios? Nos dice el Club del Progesta. Es importante un sistema de gestión de calidad en un establecimiento farmacéutico para monitorear cada proceso, evitar el error en la dispensación y satisfacer la necesidad del cliente. Nos dice Carolina. Carolina es vital e importante porque así damos el mejor servicio en nuestra droguería. Excelente. Dice Carlos, el sistema de gestión de calidad es importante para crecer, para mejorar los procesos. Dice Astrid, el sistema de gestión de calidad, aplicación de la norma. Luis, para tener organizados los procesos de mi droguería y saber para dónde voy. Me encanta ese para dónde voy, Luis. Gloria, porque si puedo garantizar un óptimo servicio a mi cliente. Totalmente. Primero desbloqueame. Vámonos con esta última de José. Es importante para cumplir los requerimientos exigidos por las normas vigentes. De esta manera se presta un mejor servicio. Muy bien. Yo les voy a contestar. Disculpenme. Muy bien. Yo les voy a hacer mi propuesta. Mi propuesta no. Esto es una información que les voy a presentar a continuación. Esa parte de unos consensos que han habido de empresas especializadas en calidad y también de nuestro curso de implementación del sistema de gestión de calidad. Pero yo la sinteticé en una palabra. Y ya luego les mostraré el desarrollo de esa palabra. Desde mi punto de vista el sistema de gestión en calidad es importante para garantizar nuestra supervivencia. Yo acá estoy siendo muy comercial. Digo supervivencia como establecimiento farmacéutico, chicos. Porque es que si yo no presto un servicio con calidad, es decir, que sea oportuno, pertinente, que sea continuo, que sea seguro, que sea accesible. Esos son atributos para uno decir cuando un servicio es de calidad, hablándolo específicamente en salud. Si yo no tengo esos mínimos atributos en la prestación de mi servicio de salud desde mi droguería, desde mi servicio farmacéutico, desde mi depósito de drogas, tiendo a desaparecer. O sea, el mercado me saca, me borra. Las personas no van a ir. ¿Por qué? Porque es inseguro el servicio. Porque cada vez que voy no hay medicamento que necesito. Porque cuando voy, la persona que me atiende no tiene ni idea de qué le estoy hablando. No está preparada. Entonces, para mí es un tema de supervivencia. Y acá quiero resaltar algo muy importante y es los clientes. El cliente porque nosotros actualmente ya los clientes de ahora no son los de hace 15 años atrás, chicos. Los clientes de ahora son muy exigentes. Son personas con muchísimo conocimiento de su proceso de salud, de qué es lo que desean. Cada vez piden más información técnica. Entonces, te tienes que preguntar ¿Usted está preparado para atender esa demanda de su cliente? ¿Usted tiene la formación técnica adecuada? ¿Usted tiene conocimiento de que sus procesos cada día que los ejecuto se ejecutan de la misma manera y los puedo controlar y detectar desviaciones? Esas son preguntas que les dejo ahí. También hay una cosa muy importante. Los clientes cada vez se inclinan más y yo me pongo a ver comercialmente qué pasa con estas grandes plataformas y ellas se sostienen con los descuentos. 25% de descuento ven. Pero yo, como droguería, tengo una sola droguería. ¿Yo podré mantener esa estrategia de descuento? Difícil, ¿cierto? Entonces, ¿yo con qué me puedo diferenciar para atraer a esas personas a que vayan a mi servicio? ¿Prestando un servicio de calidad? Es más carito, pero es que me atienden también. Los medicamentos son buenos, me dan la asesoría adecuada sin sobrepasarse. Acuérdense que no podemos inducir prescripciones ni nada. Entonces, esto es vital para nosotros. Entonces, con todo eso, ¿a qué vamos? A que la calidad en los productos y los servicios se evalúan con cada contacto que el cliente tiene con nosotros y eso va a definir la supervivencia del negocio a lo largo del tiempo. Yo por eso les pongo esta imagen de satisfacción. Si a mí me atienden bien un día, yo vuelvo al siguiente y al siguiente y así los productos sean de mayor valor comparado con las grandes plataformas que manejan unos descuentos impresionantes, yo voy a seguir yendo allá. ¿Por qué? Porque me fidelizaste. Ya acá si vamos a unas reflexiones ya más 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 explícitas de por qué es importante tener un sistema de gestión de calidad y qué va a suceder en consecuencia si lo tengo implementado. Y es que voy a tener productos y servicios de calidad. ¿Esto cómo se logra? Yo implemento mi sistema de gestión de calidad. ¿Cierto? Empiezo a gestionar los procesos adecuadamente. Al yo gestionar mis procesos adecuadamente eso es que va a redundar en productos y servicios de calidad y por tanto clientes satisfechos así de sencillo. Entonces al yo tener una organización interna fluida que marcha súper bien entonces voy camino al éxito. Pero ¿cómo se logra esa organización fluida? Esto se logra si yo tengo canales de comunicación establecidos al interior de mi organización. Esos canales como los establezco de acuerdo a la implementación que haga de mi sistema de gestión de calidad. Toda la organización conoce qué se hace, cómo se hace, cuándo hay alertas y esa comunicación se da por diferentes medios, por redes sociales, por correo electrónico, anuncios de la empresa, por la intranet, por las reuniones, por las propuestas de mejora que generan los mismos empleados de la organización. Unido a esto también al yo tener esa definición de los procesos estandarizados al interior de mi establecimiento farmacéutico yo puedo detectar más fácilmente qué desviaciones se están dando con relación a lo que yo tenía planeado con mis resultados. Entonces, al yo tener esa identificación para lo que me pase, al yo tener identificada esa desviación de manera rápida, yo puedo inmediatamente corregir antes de que pase algo peor. Entonces, ¿eso a qué me lleva? a un mejoramiento continuo. Acá, chicos, hemos tenido conocimiento ampliamente de dispensaciones erróneas. Entonces, si yo empiezo a notar que las, sin tener en cuenta desenlaces catastróficos, si yo empiezo a notar que cuando voy a entregar el medicamento, me voy a, me traje el medicamento que no era y soy consciente de que me salté algún paso o no estudié bien, ahí donde voy a tener esos problemas. Pero cuando yo conozco muy bien mi proceso y lo tengo bien ajustado, ese tipo de situaciones se aminoran. Pero, ¿por qué lo logro? Porque como estoy pendiente de hacer ajustes todo el tiempo, es decir, implemento barreras de seguridad para que mi atención sea segura. Aquí, pues, por suitar un ejemplo, entonces, cada vez mejoro esa prestación del servicio. Y al yo tener mejorado continuamente la calidad de mi atención, entonces, los procesos se optimizan también. Bien. Listo. Ahora, cuando se tiene un sistema de gestión de calidad, las personas, eso es una obligación y eso se tiene que hacer cuando trabajamos basados en calidad, la capacitación del personal es clave, es uno de los hitos más importantes. Entonces, al yo tener unos empleados capacitados que saben lo que tienen que hacer, eso automáticamente aumenta la motivación de querer hacer las cosas, porque como tiene claro qué tiene que hacer, para dónde va, qué controles debe de implementar, al tener esa hoja de ruta clara, trabaja con mayor motivación y eso también se ve reflejado en esa participación de sus empleados en querer mejorar el servicio y eso a qué lleva a que haya una mayor productividad, muchachos. Entonces, miren todos los ventajas que hemos visto y lo importante que es trabajar en un sistema de gestión de calidad al interior de mi establecimiento farmacéutico. Ahora, hemos hablado todo el tiempo de internamente qué sucede, pero qué pasa a nivel externo. Sí, yo como cliente externo sé que esos establecimientos farmacéuticos tienen implementado un sistema de gestión de calidad, eso le va a generar confianza. Miren, muchachos, esta palabra generar confianza eso es invaluable, es todo, las empresas, las organizaciones gastan millones, millones de pesos, de dólares para los muy grandes en generar confianza en los clientes y una de las estrategias para generar confianza es si mi servicio o mi producto es de calidad. Entonces, habiendo superar el tema de la confianza, entonces, eso a qué me lleva también, a que no tengo que estar pidiendo de afuera que vengan a hacerle auditoría a mi negocio, a mi empresa, a mi establecimiento. ¿Por qué? Porque yo mismo los hago, como yo me autoconoconoce, porque sé que es lo que hago, entonces, yo puedo evitar esas, aquí estamos hablando de controles externos, obviamente voluntarios, porque pues, si va la Secretaría de Salud hay que dejar la entrada, ustedes saben que eso es obligatorio, ¿cierto? Eso sí, pues, no es negociable por más sistema de gestión de calidad que yo tenga. Entonces, al yo tener elevada esa confianza, ¿a qué me lleva a la generación de un nuevo mercado? Se amplía mi mercado, otros se van a interesar en mí y me van a tener en cuenta para hacer negociaciones. Yo les voy a contar una anécdota acá muy del sector de educación, pero es un ejemplo muy bueno. nosotros acá en el programa de regencia de la farmacia hacemos con las instituciones técnicas convenios para que esos técnicos que ellos forman entren con unas materias ya homologadas a nuestro programa. Pero adivinen cómo definimos nosotros con qué instituciones técnicas hacer ese convenio para homologar materias con las que son certificadas en calidad. Eso nos genera confianza de que lo que ellos hacen lo hacen muy bien. y cumplen con la misión de su organización que es formar unos técnicos en servicios farmacéuticos y que son los mejores. Entonces, como nosotros somos instituciones acreditadas en alta calidad, entonces, uno se empieza a juntar con los buenos. Yo como universidad de alta calidad me junto con instituciones técnicas de calidad. Entonces, aquí voy a llevarlo a nuestro contexto. Me aliaré si soy de calidad me empiezo a juntar con los mejores. Y que es otra ventaja muy importante jóvenes cuando me destaco porque mi servicio es de calidad. Eliminó barreras para acceder a concursos públicos. Con el tema de la política farmacéutica hay una hay una estrategia por allá que habla de redes de servicios farmacéuticos y de integrar a las droguerías al sistema de seguridad social en salud. Entonces, cuando eso llegue a suceder, chicos, ¿cuáles van a ser esas droguerías que van a ser parte de esas redes de servicios farmacéuticos? Estas? Las de calidad. Las que tienen el concepto desfavorable como lo comentaba ahorita Carlos o a pesar de que lo tengan favorable van y se hace la auditoría externa y es una certificación de papel porque se prepararon solo para la visita de inspección de violencia y control pero luego siguieron ejecutando todo como como medio cito les ayuda. Entonces, miren que esto es estratégico esto más que más que comerciales es estratégico me va a garantizar la supervivencia Entonces, habiendo dicho esto, mis apreciados, quisiera que me contaran por el chat qué pasa cuando no se tiene un sistema de gestión de calidad. Deme en ejemplos, dígame ustedes qué riesgos, qué situaciones conocen o se imaginan que podrían ocurrir si yo no tengo, si yo no trabajo con calidad en mi establecimiento farmacéutico. Quiero leerlos. Y luego yo les hago unos dos, tres ejemplos. Dos, tres ejemplos. Muy bien, vamos a esperar a que nos Lidia dice, no sobrevivimos cuéntenme qué pasaría con nuestros clientes qué podría pasar qué podría pasar con la continuidad fracaso total dice Astrid, si no tengo implementado el sistema de gestión de calidad pago multas Astrid, vamos a hacer una claridad y no vamos a pagar multas porque la implementación del sistema de gestión de calidad es voluntario es voluntario, sin embargo, es necesario porque yo para poder hacer que funcione el modelo de gestión del servicio farmacéutico que está por resolución 1403 yo me tengo que valer de las herramientas que tiene el sistema de gestión de calidad para que eso funcione entonces, ¿es voluntario certificarme? no, no lo vamos a certificar pero sí me valgo de esas herramientas que tiene la ISO 9001 para operativizar mi modelo de gestión dice Dana se puede generar varias falencias como disminuir la seguridad y la confianza del cliente Edgar dice desconfianza del cliente José Villa el cliente preferiría ir donde le presten un mejor servicio el cliente simplemente recibe los beneficios y si usted funciona bajo un sistema de gestión de calidad publíquelo, haga huya de eso eso es estratégico, eso hay que utilizarlo dice Angie se pierden clientes se puede llevar la farmacia pérdidas muy bien o pérdidas totales se podría generar un desfavorable por parte de la secretaría dice María Yate cometer cualquier cantidad de errores Dana nos dice se podría llevar una debida organización en la farmacia no se podría, muy bien Nancy se puede cometer errores en la dispensación en el almacenamiento totalmente estamos súper alineados muy, muy alineados sigan comentando sigan comentando que me encanta chicos, sí un ejemplo yo no yo no monté mi sistema de gestión de calidad pagué para que me lo montaran pero no lo conozco nunca leí nada no me lo socializaron nada y además también ahorita Carlos nos lo dijo 68% está con concepto desfavorable entonces están en deuda por ahí, ¿cierto? entonces como le decía a uno de los participantes pérdida de ventas ¿por qué? por no gestión de adecuada el proceso de adquisición ¿por qué? porque si yo no compré lo que necesitaba empiezo a tener una demanda insatisfecha y no tengo el inventario que necesitaba vale, estoy poniendo un ejemplo súper bobo súper chiquitico pero que es la vida de su servicio poder comercializar sus productos y con ellos enlazado pero vea así como una simbiosis unido a una atención de calidad no solo es vender por vender no hay con eso otro dispensación de medicamentos vencidos ¿dónde puedo tener yo fallas ahí? por ejemplo en mi proceso de almacenamiento si no tengo un proceso de almacenamiento adecuadamente estructurado estandarizado no lo mido porque como no tengo un sistema de gestión de calidad tranquilamente se me puede filtrar por allá en una dispensación un medicamento vencido ¿y eso a qué lleva? a una dispensación insegura ¿y eso a qué puede llevar? a un evento adverso si ven que todo es una cadena eso es entonces por eso lo indispensable es trabajar por procesos porque todo está articulado muy bien entonces acá ya como conclusiones cuando yo tengo un sistema de gestión de calidad ¿cuál es el beneficio o la importancia de tenerlo? y es que voy a estar a la cabeza del mercado mejorando procesos satisfaciendo las necesidades de mi cliente el sistema de gestión de calidad tiene una filosofía que es la de un pensamiento basado en riesgos y es que todos ese pensamiento basado en riesgos me permite evaluar qué factores están asociados que me puedan hacer que se desvíen los resultados que yo espero pero como lo conozco muy bien y lo monitoreo de manera temprana hago ajustes para evitar que se materialicen esos riesgos a eso me refiero aquí con gestión del riesgo me vuelve más competitivo genera confianza y acá una cosa que a mí me encanta que siempre lo he dicho es que cuando yo tengo mapeado estructurado estandarizado mi negocio mis procesos hace que el conocimiento esto es una una palabra que utilizamos mucho en calidad y es que ese know-how ese conocimiento que tienen las personas de lo que se hace en la empresa se quede en la empresa no que se vaya con las personas porque si yo a mis empleados cuando entran en la organización les digo miren así se compra así se vende así se dispensa así se almacena así se presta para los establecimientos de mediana alta complejidad así se presta el seguimiento farmacoterapéutico los empleados mediante una capacitación van a aplicar eso que yo estructuré y él no va a ser el único que lo sepa hacer sino que todo el que llegue a mi organización lo va a hacer como yo lo tengo establecido ok entonces el tema del conocimiento en las empresas chicos de que se queden en las organizaciones es oro es oro no podemos permitir que la gente se vaya con el conocimiento y quiero cerrar entonces esta esta conferencia con esta reflexión y es que la calidad no es algo que se desea alcanzar sino que es un camino que hay que recorrer muchísimas gracias gracias Gracias.